Otlantis primera parte Siento que algo siniestro se aproxima a Otlantis. Hola, Aquaman. Yoleta, ¿qué haces aquí? Como no pude ser reina de Otburgo, pensé en hacerlo aquí. Si pues no lo harás, mis amigos, me contaron sobre ti. Tú no serás reina de Otlantis. Claro que sí. Tiburones. Esto es un problema, llamaré a mis caballeros. No tiene caso, acabe con ellos telepáticamente. Y los tiburones están bajo mi control, tus habilidades no funcionarán. Tiburones, atrapenlo. Son demasiados tiburones, no puedo acabar con ellos, yo solo mejor llamaré a los vengadores de la justicia. Hola, habla Superman. Superman rápido, necesito ayuda. Violeta se está apoderando de Otlantis. ¿Pero cómo escapó del calabozo? No lo sé y ahora hay muchos tiburones por todo Otlantis. Intenté controlarlos, pero Violeta los tiene bajo control. Y lo peor es que, mis caballeros fueron atacados telepáticamente y están desmayados. No te preocupes, vamos en camino. Vengadores de la justicia al camión de la justicia. Bien están todos, Iron Man. Llevamos al muelle problemas en Otlantis. ¿Pero cómo llegaremos allá? Justo así. Otlantis está en peligro. Violeta regreso y ahora tiene los tiburones bajo control. Tenemos que detener a Violeta y salvar a Otlantis. Para esta misión, necesito a todas las ruedas en acción. No te preocupes, Superman cuenta con nosotros. Bien, este es el plan. Batman necesito que tú distraigas a los tiburones de la entrada. Haré lo que pueda. No te preocupes, Batman. Con ese traje podrás expirar bajo el agua. Lo mismo va para todos. Increíble. Yo voy a entrar a Otlantis mientras Batman distrae a los tiburones de la entrada. Pero adentro hay más tiburones. Entonces sí necesito todas las ruedas en acción. ¿Entonces todos están listos? Los vengadores acuáticos entra en acción. ¿Hay en man dirigente así a Atlantis? Claro que sí. Continuará. Yo siempre soy el travieso, te lo confieso, porque la travesura corre en mi hueso. La mala vibra, yo no estoy pa' eso, porque la travesura corre en mi hueso. Soy el travieso. La mala vibra, yo no estoy pa' eso, porque la travesura corre en mi hueso. La mala vibra, yo no estoy pa' eso, porque la travesura corre en mi hueso. La mala vibra, yo no estoy pa' eso, porque la travesura corre en mi hueso. Gracias.